¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? La universidad pedagógica se lo va a brindar a mi hija y a todas las personas que están ingresando hoy y los que están saliendo semestre a semestre. Sus hijos e hijas han dado el paso para tener una profesión de educador, de educadora y no hay profesión más linda. Estoy convencido que esta es una de las mejores universidades públicas donde todavía se enseña lo que es un buen maestro porque el maestro no es el profesor que llega al aula, enseña su clase y se va, sino también le enseña unos buenos valores y la está formando para ser educadora. Me enteré que es la mejor en la formación de maestros, entonces pues por esa razón quise entrar a esta universidad. Me gusta enseñar a las personas a ver las cosas desde un punto diferente. Y también la invitación para asumir un reto, el reto de ser cada vez mejores, el reto de aportarle a un país que necesita construirse en paz, con justicia y democracia. En una universidad pública y tan renombrada como la pedagógica puedo lograr aportar algún cambio a la educación del país. Decidí estudiar una licenciatura porque actualmente en el país hay muchísima justicia social, económica, política y pienso que desde la parte de la educación puedo hacer un gran cambio. La universidad pedagógica ha sido como un anhelo desde que decidí ser maestra. Vi que tenía gran potencial, unas bases muy interesantes y sobre todo que siempre estaba a la lucha para la educación pública, que es muy importante. El reto de jugar como estudiantes primero, como maestras y maestros después, un papel en la sociedad que nos permita ser el país que soñamos. Había una profesora que había venido, que era egresada de la pedagógica y era como una persona como líder, así que se veía el liderato en esa persona. Entonces digamos que eso fue como que, uy, ey, esa universidad forma líderes, y eso es lo que necesitamos en el país, líderes que nos lleven a un buen camino. Me ofrece varios beneficios y además es económica en cuanto a las demás universidades y me gusta la docencia, entonces muy pocas universidades tienen esa carrera. Y pues la pedagógica porque es la universidad por excelencia que construye maestros integrales, más allá de gente que tiene muchos conocimientos, es personas que saben educar y que están enseñadas para educar. Esta es una universidad que tiene todos sus programas de pregrado acreditados con alta calidad. La universidad que tiene.